Buenos días, profesor. Hoy con nuestro grupo presentaremos el laboratorio 7 correspondiente al sistema renal. Veremos algunos contenidos como el sistema renal, qué es y los órganos que lo componen, conceptos relevantes como la nefrona, el túbulo renal, arteriola aferente, filtración glomibular y la arteriola eferente, siguiendo con actividades y finalizando con la conclusión. Primero, ¿qué es el sistema renal? El sistema renal o sistema urinario es el sistema de nuestro cuerpo que se encarga de mantener el balance de líquidos, sales como el sodio y el potasio y otras moléculas. Para esto, produce, almacena y elimina los desechos que se encuentran en la sangre en forma de orina. Este sistema está conformado por los riñones, los ureteres, la vejiga y la uretra. La nefrona es la unidad funcional de los riñones. Cada riñón humano contiene 1.200.000 nefronas aproximadamente, de las cuales cada una es capaz de formar orina. Estas nefronas se dividen en dos partes. En la corteza del riñón están formadas por un agrupamiento de vasos capilares llamado glomérulo, el cual está recubierto por la cápsula de Bowman. Ambas estructuras forman el cropúsculo renal, el cual es el principal componente de la filtración de la nefrona. Entonces, el líquido ultrafiltrado circula desde aquí hacia el túbulo proximal. Luego transcurre por el asa de Henle, que está constituida por la rama descendiente, la cual llega hasta la médula renal y otra rama ascendente. A continuación del asa, el líquido llega al túbulo distal. Después de esto, le sigue el túbulo colector cortical, que está en la parte medular del riñón. El túbulo renal es el encargado de la reabsorción y excreción luego del filtrado glomerular. Mide aproximadamente entre 30 y 40 milímetros y lo compone el túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, túbulo conector y conducto colector. En el túbulo proximal es donde se produce la mayor secreción de solutos y reabsorción de agua, iones y nutrientes. En el asa de Henle se divide en dos zonas, la descendente, que es permeable al agua, y la ascendente, que es impermeable al agua. Aquí solo se reabsorbe el 20% del filtrado glomerular. Es importante ya que proporciona el medio osmótico para que la nefrona pueda concentrar la orina. Y luego el túbulo distal hay una reabsorción activa de sodio. Y finalmente, en el túbulo conector y conducto colector están regulados hormonalmente por la aldosterona, para la secreción de iones. Además, aquí se determina la concentración de la orina. La arteriola eferente es donde ingresa el flujo sanguíneo a una gran presión para dar paso al filtrado glomerular. La arteriola eferente es la vía por la cual la sangre filtrada va desde los glomérulos a los capilares peritubulares. También es responsable del aislamiento osmótico de la molécula interna del resto del riñón. La filtración glomerular es el proceso por el cual los riñones filtran la sangre, eliminando el exceso de desechos y líquidos. Se puede calcular la tasa de filtración glomerular, la cual relaciona la edad, peso, creatinina, sexo, etnia y estatura. Este estudio prueba la eficacia de los riñones en base a la creatinina que absorbes y a la que desechas en la harina. El valor normal del filtrado glomerular está por encima de los 60 mililitros por minuto y en lo óptimo está entre 90 y 120 milímetros por minuto. Actividad número 1. Efecto del diámetro de la arteriola sobre la filtración glomerular. Para comenzar debemos fijar el radio aferente en 0,5 milímetros y el radio eferente a 0,45 milímetros con la ayuda de los botones más y menos que están al lado de estos valores y por otro lado que si que el recipiente de la izquierda esté lleno y que la presión esté en 90 milímetros de mercurio. Se presiona Start y se espera que termine todo el proceso para guardar los datos obtenidos, los cuales serán nuestros valores de referencia. Luego esto se repite solo aumentando el radio aferente en 0,5 milímetros y guardando los datos por cada aumento en este radio. En los datos obtenidos luego de realizar esta actividad podemos observar diferencias entre nuestro valor de referencia y los valores donde se realizó el aumento en el radio aferente, donde claramente se ve un aumento en la tasa de filtración glomerular a medida que se aumenta el radio aferente. Actividad 2. Efecto de la presión sobre la filtración glomerular. En esta actividad se tiene el objetivo de ver cómo la presión afecta a la filtración glomerular. Para esto en el simulador se fijan los radios de las arteriolas aferente y eferente en 0,5 y 0,45 respectivamente y se fija la presión del vaso con la sangre a una presión de 70 milímetros de mercurio. Se presiona Start y se lleva a cabo el experimento. El experimento también se repite varias veces aumentando la presión a la que se encuentra la sangre de 5 en 5 milímetros de mercurio. Los resultados del experimento se tabularon y como se puede observar mientras la sangre esté a mayor presión, la presión en el glomérulo será mayor y por ende la velocidad con la que se filtre la sangre será mayor. Para finalizar, concluimos con las conclusiones, las cuales son. El diámetro de la arteriola afecta al filtro de glomerular. Finalmente, respecto a la actividad número 2, concluimos que con el aumento en la presión arterial, la tasa de filtración glomerular sufre también un aumento en sus valores. Muchas gracias.